Una pensión se convierte en el pan de cada día para aquellas personas que han llegado a la edad de jubilación. De aquí su importancia para los que en un futuro esperamos llegar a esta etapa. Con la intención de promover la discusión sobre las propuestas de un sistema mixto, se llevó a cabo este foro donde participaron destacados economistas. No se ha hecho para una política de pensiones, se ha hecho para resolver un problema fiscal, pero no lo va a resolver. Para él, un gran problema es la falta de liquidez del gobierno y la ineficiencia de los fondos públicos. No somos eficientes porque el dinero nunca va a alcanzar. Es más, para resolver el problema, como aquí hay un problema, necesitamos más dinero, necesitamos más impuestos, necesitamos subir la tarifa. Por su parte, Carlos Pérez, asesor económico y fiscal de FUNDE, apunta que de la forma en la que se ha planteado la iniciativa, arrojará pérdidas. Por lo tanto, el sistema público, el subsistema, tendría un déficit, este es de un año nada más, de 276 millones de dólares. O sea, amanece en rojo. Otro error es que en ningún momento se analiza el tema de la cobertura. No existe por ningún lado el decreto. Es más, en los mismos considerados del decreto, se menciona bien claramente que el objetivo de la reforma es la sostenibilidad fiscal, únicamente. Al final, ambos ponentes concuerdan que la propuesta tal como la ha presentado el gobierno no es viable, ni para el Estado y mucho menos a los cotizantes. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.